En vivo comienza la fiesta con los Reniales No hay falta que me haces No consigo entender Por qué te fuiste ahora Y no existe tu perdón Mi pobre corazón de tristeza y hora Si estuvieras aquí Cerquita de mi Yo sería feliz Pero como tú estás Tan distante de mi No consigo ser feliz Y si tú te hicieras Lo que yo siento una Podría volver Para calmar el dolor Que está en mi pecho Y que me hace sofrer Buenas noches Necesitamos las primeras parejas A ver los misioneros que ya quiero Dicen Ahora que te encuentras tan lejos de mi Dependiendo lo mucho que te quiero mi amor Me encuentro tan cansado de pensar en ti De preguntarme dónde estarás Me he quedado solo y sin tus besos Estoy solo triste y abandonado Mira tú eres todo lo que tengo Me he quedado solo y estoy llorando He pedido al cielo que regrese Amén Feliz Aquel amor bonita Aquel amor distinto Aquel amor ideal Con mil alegras tan hermosas Con ternura y todo lo que puedes desear Más cosas que pasó de repente Aquel amor abierto se tornó la ansia Mi amor Yo que no ve que lo dicho se acabó de pronto mi felicidad Mi amor En tu cadena de mentiras tu coquetes Mi amor Me cagre y me tocó perderlo y me tocó llorar Mi amor En tu cadena de mentiras tu coquetes Que uno más Que caray Me tocó perderlo y me tocó llorar La Lorena dice La Lorena dice Amiga Creo que te lastimaban el amor Yo estoy sufriendo, está llorando demasiado Y no estoy creando ningún consuelo conseguir Te miro Te miro Esto tiene una clara explicación Que nunca quiso valorarte No me ama Y tú le entregaste el amor Sin condición Dice No, no, no Que no llores mi amiga No es el único hombre No es el único amor No, no, no No te preocupes Tú eres muy bonita Tú eres muy bonita Quiero amanecer en tus brazos como lo haces tú Estás feliz Estás feliz con él No puedo remediar Yo paseando con él Abrazados con él Estás feliz con él No puedo remediar Me acabas en mi corazón Me acabas en mi corazón Sufriendo está Cantando en mi fuerza Te amo Y no puedo conquistarte a ti Fue una vez enamorada Pero no es por mí Que antes pero fue tan difícil Para mí Amor Amor Imposible Eres tú Amor Imposible Eres tú ¿Cómo están los canchaqueros esta noche? Gracias a todos los amigos de Narbería, bienvenidos Muchas gracias Grupo Fantástico Por la confianza Gracias a todos nuestros seguidores Seguimos con este clásico Necesito que sepas que te quiero Necesito que sepas que te adoro Y me gustaría dormir a tu lado, despertar contigo, acariciarte todo lo que está prohibido Necesito que sepas que te amo Necesito que sepas que te amo, necesito que sepas que me gustas y me gustaría ser tuyo por siempre Deber de tu fuente Deber de tu fuente Enfaparme de todo Muchas y muchas veces Deber de tu fuente Necesito que sepas que te amo, te quiero, te adoro Que duele mi vida, mi cielo y me gustas, pero demasiado Necesito que sepas que muero de ganas de hacerte que me hagas por siempre de día y de noche El amor toñado Música Música Ya sé que tienes otro amor Música Y ya no cuento para ti Música Y hasta puedes olvidar Música Aquel amor que yo te di Música Soy algo fácil de olvidar Música Y que me vale más decir Música Será mejor decirte adiós Música Y que con otros seas feliz Música Hoy me abandonan sin pensar Música Y tú eres todo para mí Música Y no te importa mi sufrir Música Hoy algo fácil de olvidar Música Yo tengo una rosita que es toda mi adoración Es la dueña de mi vida y es el sueño de mi amor Música Música Con ella canto, con ella sueño Con ella no hay tristeza, con ella no hay dolor Con ella canto, con ella sueño Con ella no hay tristeza, con ella no hay dolor Música Rosita consentida, cariño azucarando Con ella no hay dolor 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 Que bueno misiones, muchas gracias Por bailar nuestra música, nuestro estilo Eh, esa Y aumentamos eh Más alegría, alegría, alegría Y que nadie se quede sin bailar Y cantamos en guaraní Para toda la gente de Misiones Y Paraguay que dice Música 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 Baile, baile que empiezo en la fiesta Baile, baile que yo bailaré Baile, baile que empiezo en la fiesta Baile, baile que yo bailaré Y se vuelta como una ruleta, dele, dele que yo la daré Dele, 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 vamos a estar de pronto y dale como un trombo Y en un solo pie, en un solo pie, en un solo pie Bailé, bailé, bailé que yo bailaré En un solo pie, en un solo pie Bailé, bailé, bailé que yo bailaré Que le digo si la miro, cuando la miro pasar Mi corazón se estremece y empiezo a tatamodear Que le digo si la miro, cuando la miro pasar Mi corazón se estremece y empiezo a tatamodear La del moño colorado ¡Vamos, Juanca! ¡Arriba! Me traes todo el de amaro a vos Me traes todo el de amaro a vos Ahí está Vamos, vamos, vamos En el barrio donde vivo esta mujer Que yo adoro Que ella es toda mi lesión Para aumentar mi castigo Ella sin ojo conmigo Me ha dejado sin razón Con increíble que parezca Se ha metido en mi cabeza Estoy muriendo de pasión Para matar mi tristeza Yo me pego a la cerveza Yo me pego a la cerveza Voy a ahogar mi corazón Esta noche estoy despierta Voy a beber Voy a tomar Para beber Esta noche estoy despierta Voy a beber Voy a tomar Para beber Para beber Aplausos 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 Para fuerte, fuerte, fuerte Para ustedes Que se bailaron Muchas gracias a toda la gente De Misiones Que bailan siempre En nuestras cachasquitas Bienvenidos a todos Una vez más El agradecimiento Al amigo Héctor Lorena Por confiar en los renales Gracias al Sonidista Gracias a todos los amigos presentes A toda la gente Que están ahí en la cantina También Saludo especial ahí Que están bailando Den bien el vuelto Vamos A la gente De los renales Que siempre nos acompaña También muchas gracias Que se vinieron Desde Derqui Ahí bienvenidos Jorjito Tenés que tocar Un temita después Grupo fantástico A los misioneros Que ya se fueron Para José C. Paz Bueno vamos a hacer Este estilo A ver A ver cómo sale Cómo suena Cómo lo baila A ver ¡Hitball! Cómo lo baila ¡Gracias! 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 Por vivir a mi vida, es que sé lo que pasó Yo no quiero devolver con mi rengo ese amor Por vivir a mi vida, es que sé lo que pasó Yo no quiero devolver con mi rengo ese amor Yo no quiero devolver con mi rengo ese amor Yo no quiero devolver con mi rengo ese amor Yo no quiero devolver con mi rengo ese amor Yo no quiero devolver con mi rengo ese amor Coração tan tipo de cabeza, no entiendo como te perder No entiendo, no entiendo tanto estar sufriendo Una escena loca e firme de terror Siento que también están viviendo A misma saudad y el mismo mal de amor Yo no quiero devolver con mi rengo ese amor Yo no quiero devolver con mi rengo ese amor Yo no quiero devolver con mi rengo ese amor Y no quiero devolver con mi rengo ese amor Yo no quiero devolver con mi rengo ese amor Yo no quiero devolver con mi rengo ese amor Dentro que también están sufriendo A misma saudad y el mismo mal de amor Me duvido que tú no me ame , me duvido N Throughout esta cama duvido que mis sueños las llaman pour mis Acredito que a pasión no morre Acredito que un desejo en tu vida Acredito que tu no brindas de amor es así Esa, muchas gracias, gracias a todos Espectacular el público de esta noche Todos los amigos aquí de Montegrande Es la primera vez que estamos en este hermoso lugar Felicitaciones a toda la gente Gracias a Jorgito por el apoyo de siempre Ahí firmando todo No podemos esconder nada de Boche Bueno, gracias amigo Darío Gracias Erika por el traslado Gracias por el aguante de siempre Muchas gracias de corazón Gracias a todos los amigos que nos conocen Por primera vez, lo que están por primera vez Ahí el saludo es grande Somos los renales representando a Encarnación Paraguay Pero también nos encanta hacer algo de música misionera No sale más o menos, pero bueno Ahí el amigo tecladista es fantástico Ahí está escuchando, tomando matecito Hasta ahora, che, una cervecita Tenía bueno Bueno, vamos a ver cómo dice esto Ahí está ¡Royale, dice! ¡Royale, dice! ¡Royale, dice! ¡Royale, dice! ¡Royale, dice! Estuve junto a ti Mira, hoy estoy tan solo Me llegaste un momento de mi vida Desprecias tú De veras yo pensé que me querías Por tantas cosas que tú me decías Te he equivocado, viví sinceramente a tu lado, enamorado Digo, no hay problema, te perdono, pero por favor, te pido Que nunca hagas lo mismo, pues no sabes que es un corazón herido Y vieras cuánto, me está costando haberte conocido Y vieras cuánto, mi Dios lo sabe El deseo de lo que estoy sintiendo ahora, pronto se acabe Conmigo no hay problema, te perdono, pero por favor, te pido Que nunca hagas lo mismo, pues no sabes que es un corazón herido Personas como tú quedan muy pocas ya, los super entendían que yo te conocí Yo que besé bastante otras pocas, ninguna como tú me hizo feliz Me gusta porque eres diferente amor, hasta yo mismo he comprendido al verte que Eres muy especial e inteligente, me gustas porque me haces sentir bien Eres divina, mi amor, divina Me diosa la impresión de que mis sueños, bastantes otras veces ya te vi Yo quiera que esto no se acabe nunca, y junto a ti muero siempre a ti Si vieras cuánto, si vieras cuánto, me está costando haberte conocido Si vieras cuánto, mi Dios lo sabe El deseo de lo que estoy sintiendo ahora, pronto se acabe Conmigo no hay problema, te perdono, pero por favor, te pido Que nunca hagas lo mismo, pues no sabes que es un corazón herido Y esta canción me la da toda la gente de Misiones que dice ¡Oh! A ver Marisa, ¿cómo se baila esto? Misiones que baila esto? Preciso de hablar, será que usted tiene un tiempo Quiero hablar de amor, cosa que nos afaga tanto Amor, ya tengo sudado, mi corazón está mucho madrugado Será que usted no tiene un tiempo para mí Cuando veas soledad, esto no me quedamos Es por usted que reclamo, si usted no me va a ayudar Digo para usted, dice que estoy esqueciendo Cuando rego esto soprende, desde aquí vamos conversar Preciso de hablar, será que usted tiene un tiempo Quiero hablar de amor, cosa que nos afaga tanto Quiero hablar de amor, cosa que nos afaga tanto Y esta vez, yo no la quise detener Cerré mis ojos y me di por ella Sabía que ella nunca iba a volver Me duele porque yo la me debera Ella no, nunca me supo querer Ella no, nunca me supo querer Que no, nunca me supo querer Y en la cena entre sus canciones Y en el amor, dejó tanta huella en ti Que no, nunca me supo querer Y en la cena entre sus canciones De manera, de manera que me supo querer Y en la cena entre sus canciones 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 Dice que tú te fuiste Cambió mi vida Me encuentro solitario Con una herida Dejarte tu recuerdo No tengo calma Quiero seguir en tu escuela Salir corriendo Ir a buscarte Preguntarle al cielo Si en alguna parte puedo encontrarte A ver si me dicen que te han visto Y si es posible Que me digan A tu destino Esta es la canción Para Ramona A ver cómo será Me preguntaron Que si aún te extraño Quien tú te veas Les contesté que sí Le dije que tu odios Me hizo tanto daño Que no me acostumbro A vivir sin ti Y me aconsejan Que vaya a buscarte Honestamente Pedite perdón No sabes que para eso Ya es un poco tarde Pues cambió de dueño Tu corazón Y te di con él Y de las manos Un beso te dio Y le correspondía Después te perdiste En sus brazos bailando Aquella canción Que era mi preferida Desde aquel rincón Pude verte feliz Y comprendí Que tu amor y mi amor Para siempre perdí Gracias, gracias Gracias, gracias Qué bueno, qué bueno, qué bueno, gracias ahí a toda la gente que está sudando, 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 bailando a full. Bueno, vamos a tratar de complacer ahí a nuestro amigo que quería escuchar este estilo. Carlosito, después se viene el grupo fantástico en vivo también, así es que, a ver los amigos de la cantina, cómo están ahí a full bailando, tomando también, así vamos para atrás. Bueno, ahí está, complaciendo pedidos, entonces, esto que dice. ¡Gracias! 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 Bueno, vamos a ver cómo sale esta canción A ver Lorena, se nos seña Así cuando Enseguida se viene Grupo Fantástico en vivo Así es que vamos a hacer un par de temitas más todavía Música Secretaria, a vencer Por ella usa tu vestido rojo y mira tal espejo como te queda muy bien Mira que muy bonito es tu vestido de piel y una cinta roja es muy bella también Estoy contento y vivo yendo a una Te quiero de pareja para siempre mi amor Voy a bajar de la sierra, amores Donde he puesto el dolor Estoy contigo también En el paragón me de mi camión Soy un camionero y la tengo mi amor Morena, usa tu vestido rojo y mira tal espejo como te queda muy bien Mira que muy bonito es tu vestido de piel y una cinta roja es muy bella también Estoy contento y de lonely Estoy contento y voy yendo a una cinta roja y este vestido de piel y me de mi camión Estoy contigo también en el paragón me de mi camión Estoy Telころo y la tengo mi amor Bajando la tierra yo voy, con mi mujer yo voy Bajando la tierra yo voy, ay, 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 ay Bajando la tierra yo voy, con mi mujer yo voy Bajando la tierra yo voy, ay, 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 ay ¡Gracias! 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 Bueno amigos, muchas gracias a todos, una vez más, gracias gente de Misiones por bailar nuestras canciones siempre, gracias por el apoyo de siempre, gracias a todos los amigos que nos apoyan siempre, estoy viendo muchísimos amigos, amigos nuevos que he conocido hoy también, muchas gracias, un cariño grande, los reneales de Encarnación, gracias Sonidista, gracias a los colegas de Misiones, Músicos, gracias Héctor Lorena, gracias a todos los que hicieron posible nuestra presencia, gracias a los que nos trasladaron hoy, también gracias al amigo que baile un tema por lo menos, vamos Erika también, a toda la gente que se vinieron desde Derky a acompañarnos, muchas gracias, y nos vamos, nos despedimos entonces, y me gustaría que bailen todos, y nos vamos con eso! ¡Gracias! 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 ¡Y será hasta la próxima!